En el video de hoy, veremos como Pato y Andy sobreviven 24 horas a un mundo lleno de TNT Así es chicos, durante 24 horas estará lloviendo TNT cada segundo Tendrán que tratar de vivir de manera normal Y no solamente enfrentarse a creepers, arañas, zombies y monstruos que les ataquen Sino que también tendrán que tener cuidado de la TNT que estará cayendo desde el cielo ¿Será que Pato y Andy puedan sobrevivir este reto? Prepárense porque hoy les presentamos Minecraft, pero llueve TNT cada segundo Patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo game fail Y amigos, el día de hoy vamos a una nueva aventura Andy está lista para saber de qué trata la aventura Porque me encanta que siempre troleo a Andy y nunca sabe qué vamos a grabar Pero cuando ya estamos aquí, se sorprende Andy está lista para saber qué es lo que va a pasar Pero porque me pegaste Sí, estoy muy nerviosa porque la verdad siempre me pones pura cosa interesante Entonces la verdad es que sí A ver Andy, a ver Andy, a ver Tenemos gallinas No, no, no Tenemos abejas Tenemos una flor Tenemos un árbol Yo soy un plátano ¿Qué es ese ruido? Es de acá, es de acá ¿Qué es ese ruido? Es de aquí, abajo No, 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 espera, hay un ruido muy raro, amigos Pero solo es aquí abajo, como por aquí A lo mejor hay algo que está ocultando este lugar Sí, de hecho Voy a ver qué es, amigos Ya me puse aquí abajo para ver qué es A lo mejor aquí encontramos algo extraño ¿Quién está ahí arriba? Andy Estás lista para ver qué va a pasar Sí Te recomiendo que salgas de ahí A la de tres comenzamos el reto, amigos Uno, dos, tres Andy, cuidado Cuidado Andy, Andy Amigos, Andy murió Pero ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Andy Andy Ya te vi, ya te vi ¡Corre, Andi! Es que... ¡Corre, Andi! Espera, ¿me sigue o algo así? ¡Corre, Andi! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Ay, Dios mío! Ya vi, 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 Andi, ¿qué haces ahí? Tengo miedo, pato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, me está haciendo daño ¡Wow! ¡Sí es cierto! ¡A mí también me está haciendo daño! ¡A ver, nos vamos a... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Andi! ¡Andi! ¡Ah! ¡Andi! Tengo miedo, Andi Espera, es que... ¡No! ¡Estamos muriendo! A ver, amigos ¡Esto es un fin! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Andi murió! ¡Amigos! ¡Andi murió! ¡Andi! ¡Es que no se puede! ¡No se puede! ¿Sabes qué? ¡Vámonos abajo en una cueva! ¡Vámonos bajo una cueva! ¡Yo estoy acá abajo! ¡Estoy abajo! ¡Espérame, espérame! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ah! ¡No! ¡Andi, espérame, espérame! ¡Pérame! ¡Está lleno de creepers! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo, amigos! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Más explosiones! ¡No! ¡Creepers! ¡Está lleno de creepers aquí! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Al menos ya estamos sobreviviendo, Andi! ¡Pero, ¿esa cosa nos sigue? Creo que sí, nos sigue cada segundo! ¡Está lloviendo TNT cada segundo, Andi! ¡No puede ser! ¡No podemos sobrevivir a esto! ¡No! Porque, mira, o sea, todavía cuando tú sobreviviste a la lava, pues no pasaba de ahí, pero esto destruye piedra. ¡No! ¡Oye, quiero saber cómo va a estar el mundo dentro de 24 horas que pasen en Minecraft! ¡No puede ser! ¡Creo que voy a destruir las cuevas! ¡Miren! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, no! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando la TNT! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Sí! ¡Vamos a morir, Andi! ¡Vamos a morir! ¿Ya cuántas veces morimos? ¡No lo sé! ¡Vamos a morir, Andi! ¡Tenemos que bajar! ¡Oye, pero necesitamos madera! ¡Tenemos que ir por madera, Andi! ¡Oye, y aquí también vamos a construir una casa! ¡Sí, tenemos que construir una casa! ¡A ver, tenemos que construir una casa en la parte de arriba! ¡Andi, voy por madera, voy por madera! ¡No, Pato! ¿Cómo vas a ir por madera? ¡Espérame aquí, Andi! ¡No, Pato! ¡Espérame, Andi! ¡Andi, espérame! ¡Andi, Andi! ¡Dame, vale! ¡Oh, my God, Andi! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Está horrible esto! ¡Locos! ¿Sabes qué pasa? Que como estoy en el agua, ahorita ya no puedo correr. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Y por eso me está sacando la TNT rápido! ¡Oh, oh, oh! ¡Contra el Pato! ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser! ¡No! ¡No se puede, amigos! ¡Oye, ¿y qué vamos a hacer? ¡Vean cómo llueve la TNT, chicos! ¡Vean cómo llueve la TNT! ¡O sea, esto es imposible, amigos! ¡Es imposible! ¡No se puede! ¡No se puede, amigos! ¡O sea! ¡Es que ni siquiera puedes pasar! ¡No puedo pasar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, amigos! ¡No se puede! ¡Chicos, esto es imposible, esto es imposible! ¡Oh, no! Solo sé que llueve TNT y explotó. ¡Adi murió! Necesitamos un plan de emergencia. ¡Ve por los pedazos de piedra que puede haber por ahí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Corre, corre! ¡Adi, Adi! ¡Adi, Adi! Ahora solo hay que pasar 24 horas dentro de esta cueva. Tengo miedo de que Minecraft explote, ¿sabes? Pues ya está explotando. A ver, Adi, es que necesitamos los materiales básicos, que es madera. Si no, no podremos hacer nada para hacer un pico. Vamos a ver si podemos salir a algún lado donde no haya TNT y a lo mejor no nos sigue y simplemente está cayendo en ese lugar. ¡Ah, creepers! No puede ser. ¡Esqueletos! ¡No, amigos! ¡Algo peor que pueda pasarnos! ¡Ah! ¡No! ¡Morí por un creeper! ¡Madre mía, amigos! ¡Ah! ¡No se va a poder sobrevivir a esto! ¡No! Está todo lo que da la TNT. No sé si me sigue. No, creo que no me sigue. Simplemente pierdo porque soy un fake. ¡That's true! A ver, vente, vámonos a creativo. ¡Andy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Andy? Aquí, enfrente de ti. ¿Dónde? Enfrente... Atrás, perdón, atrás. ¡Ah, ah, ah! ¡Andy, ady, ady! ¿Ya viste cómo está el mundo? Sí, pero es que sí nos sigue. Esto es una locura, Andy. Esto es una locura. ¡Andy, Andy, Andy! Tenemos que huir de aquí. No podemos quedarnos en este lugar. Nos va a matar la TNT y nunca podremos hacer nada. Y no sé qué hacer, Andy, Andy. ¡Vámonos, vámonos! ¿Lista, Andy, para regresar a modo supervivencia? Lista, lista. ¡Una, dos, tres! ¡No, no, no! ¡No, me voy a morir, me morir! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡No, aparecimos hasta acá! ¡Andy, Andy! Creo que este video no puede ser más fail. Amigos, vean cómo llueve la TNT y vean cómo nosotros no podemos sobrevivir a nada. O sea, es imposible. La TNT está cayendo cada segundo. Ven, ven, ven a la cueva, a la cueva. Creo que... ¡Ay! No puedo, Andy, no puedo. ¿Dónde es la cueva? ¿Dónde es la cueva? Ahí abajo. A ver, amigos, vamos a tratar de ir a la cueva de nuevo. Es imposible. ¡Ah! A ver, voy a tratar de ir, voy a tratar de ir. No, no, es que es imposible, chicos, es imposible. ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo, Andy! ¡Andy, Andy! ¡Andy! ¡Andy! ¡Ah! ¡Lo logré! Esto, esto está muy feo, Andy. Esto está muy feo. Sí. ¿Cómo vamos a sobrevivir a eso? Ni idea. O sea, ya ni siquiera sobrevivimos. Ya morimos un montón de veces. A ver, Andy, Andy. ¿Sabes que este video ha sido el más fail del canal? Sí, lo sabes. Ok, Andy, pues. Creo que lo único que podemos esperar es nuestro final aquí. ¿Y qué? ¿Nos quedamos aquí sin hacer nada? No, no, Andy. Tenemos que salir a luchar al mundo. Bueno. ¡Oh, my God! Oye, y si vamos para acá abajo, olvidaré a morir. ¡Ah, Dios! ¡No! Vean esto, vean todo esto. No se puede. Es imposible. Oye, creamos un nuevo mundo. Ya sabes, nuevo mundo, nuevas oportunidades. 12 segundos después. ¡Andy, te he cuidado! ¡Andy, vas a morir! ¡Oh, yo también! Me morí. ¡Oh, cómo se hizo todo esto! It was at this moment that he knew he fucked up. ¡Ah! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Sígueme, sígueme. Hay un ender, pero hoy no le tengo miedo al ender. No le tengo miedo a ustedes, no. Le tengo más miedo a la TNTK a ustedes. Ustedes no me pueden matar. ¡No me pueden matar! ¡No me pueden matar ustedes! ¡No me pueden mataaaaaaar! ¡Ay! Me morí. O sea, Andy, ¿te das cuenta que todos los mundos que tocamos se convierten en mundos de agua? ¿Qué? Sí. Andy, creo que todo está desapareciendo. Minecraft, como lo conocemos, está a punto de morir. ¿What? Es que sí, todo está destruido. Miren. ¡No deja de caer TNT! ¿Cómo cuánta TNT ha caído? No sé, pero es muchísima. Amigos, acabo de agarrar obsidiana, obviamente, del modo creativo, porque si no vamos a morir. Queremos ir al nether solamente para ver qué es lo que pasaría en el nether con TNT lloviendo. ¿Crees que nos chigan y hasta el nether? No sé. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ir a una cueva. Tenemos que ir a una cueva o algo para que podamos poner ahí el portal, porque si no, la TNT no lo va a destruir. Sí, eso sí. Vean, amigos, vean toda esta destrucción de TNT. Vean, vean eso, vean eso. O sea, no, es imposible jugarlo así. Vamos a buscar una cueva, vamos a poner el portal y, bueno, nos vamos a poner el modo supervivencia para que, pues, obviamente, nos dé terror. Ok, voy a prender el portal y ahorita cambiamos el modo. Ok, listo, Adley, para ver si nos sigue al nether. Hay que cambiar a modo supervivencia. Una, dos, tres. ¡Vámonos al nether! ¿Será que nos siga la TNT al nether? No sé. A lo mejor se termina todo. Oh, no cae. No cae. ¿Qué? Sí, sí cae. ¿Escuchaste eso? Sí lo escuché. ¿What? ¿Pero dónde está cayendo? ¿Arriba de todo eso? No, amigos, si no sigue la TNT no sigue hasta en el nether. ¿Pero dónde está? Está hasta allá arriba. Madre mía, Andy. Creo que nos salvamos. Creo que a partir de hoy tendremos que vivir en el nether. Creo que sí. No, 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 no. Está cayendo bloques. ¿Crees que rompa eso? Creo que estamos a salvo en este lugar, Andy. ¿Por alguna extraña razón? ¡No! ¡Te maté! ¡No tenías corazones! ¡Andy, perdóname! ¡Andy, perdóname! No sabía que no tenías corazones. ¡Andy! ¡Andy se desconectó! Al menos, amigos, quedo yo en el nether. ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy incendiando! ¡No, no, no! ¡Espérate, no! Esto fue un fail. ¡Andy, perdóname! ¡Sí! ¡Gracias!